Pará, esta skin con este baile Esta skin con este baile, gente Es para trolear O sea, si voy al campo Y me pongo esta skin con este baile Tipo, se queda como un espantabájaros Y capaz que troleamos Ey, ¿qué dicen? Primera compra Primera compra Primer gasto de los pavos Ya sé que el baile es una caca Pero se puede, se puede Bueno, listo ¿Qué hacemos, boludo? Si no tengo arma, no podemos trolear a nadie Igual, no me importa ganar la partida Lo que importa acá es trolearlo Pero pará, en todos estos yuyos ¿Dónde nos paramos, boludo? Ok, hay uno ahí, eh A ver, vamos a pararnos acá Ay, 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 boludo, esto es muy gracioso Esto es muy gracioso No, llega a salir, no lo puedo creer Se duerme, se duerme No, 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 no Bueno, pará, pará Esto llega a salir, no lo puedo creer, eh Mirá, 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 ahí viene Ahí viene, ahí viene No me vio No me vio, gente No me vio No me vio No me vio, eh No me vio No me vio No me está viendo No lo puedo creer No, llega a salir esto No lo puedo creer Creo que le voy a tener que disparar un tirito Un tirito para que por lo menos No, no, no No nos vio No nos vio, gente No nos ve Me da miedo que me snippé Gente, si me snippéan no importa, eh El propósito no es ganar Mirá, mirá, mirá No nos ve No nos ve Ahí está sospechando, creo Pará, le daría mucho miedo al chabón que desaparezcamos Ok Mirá, mirá Está dudando de nosotros No, esto no puede ser, boludo Pensé que no iba a funcionar, gente Pensé que no iba a funcionar No lo puedo creer Ya fue, eh No me importa la partida Con que esto salga, ya está Ok, está asomándose, eh No, 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 no No, no, no No, no lo puedo creer Además no juega mal No juega mal, eh Construyó Ok, para Ahora nos vamos para este lado Porque creo que va a venir por acá No nos vio No nos ve No nos ve, gente No nos ve No nos ve No lo puedo creer No, 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 no No, no, no Esto no, no, esto Pensé que no iba a pasar, gente No, no, no Esto no puede estar pasando, gente No, esto no puede estar pasando, gente Si tiene sniper Si tiene sniper, cagamos, eh No, no, no lo puedo creer, gente No puede ser, boludo No puede ser el miedo que le debe dar, eh Está ahí, está ahí, está ahí Está entre los yuyos Está acá, entre los yuyos, eh Está acá, está acá, está acá No Para Para Lo vi, eh Está acá Está por salir, está por salir, está por salir, gente Está ahí, eh Está ahí Lo ven las plantitas que salen Ok Le tengo que dar al uno Para spamear Para poder poner el No, se fue volando, gente Está por espantapájaros Ya está Gente, si sale, soy el rey No O este O este Sí, 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 sí Acá Ok Bien Bien, 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 bien Mirá, tenemos un espantapájaros acá, gente No, me vio Me vio Va a ver que pelear, gente No Gente, necesito su fusil No Caí en la trampa No lo puedo creer No la vi No la vi No la vi No la vi, boludo El chabón debe decir ¿Dónde se fue este? No, no, vamos a hacer el trolleo otra vez ¿Todo? No Esto es horrible, bro Esto es Esto es caca Ok ¡No! Pero Pero Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, locos Muchas gracias No hay nada acá Ok Ahí sí tenemos una Vamos a poner acá Listo Ya está Connect No, no, ¿y este qué hace acá? Nosotros no necesitamos arma No importa Nos cagó, gente Nos cagó No No, no, no lo puedo tralear a estos Sí Sí, gente No había muchas chances de que pase eso con un M4 y ahí con una escopeta Igual Mirá Mirá Si tenemos la final contra un chabón Ok Ahí tenemos uno Mirá, 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 mirá Ok Si tiene Franco nos huele a la cabeza Pero no nos importa, ok ¿No nos importa? No Ok No nos vio Ok Se están dando Se están dando Ok Gente, gente, gente Gente, gente Ah, nada Esto es imposible que no nos vea, ¿no? Nos huele a la cabeza en tres Dos Uno No nos vio No nos vio No nos vio Nos van a volar la cabeza, gente Nos van a volar la cabeza Si no es él, es otro Mirá, no nos vio Tranquilo No se podía Ese nos vino a matar Ok, acá Ahí tenemos uno No nos vio Nada, es imposible que no nos haya visto O sea Bro, please No me mates Bro, please No me mates Ok Me da miedo que me vengan de acá arriba igual, eh Ok Acá estamos ¿Ese es el mismo chabón de antes? Vamos a perseguirlo, gente Vamos a perseguirlo Por acá, por acá, por acá Acá estamos bien Estamos camuflados Mirá Ok, pero se están peleando Listo Listo, 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 gente Acá Acá está mejor, eh Acá está mejor Ok, el chabón está ahí Está en esa casita No sé qué está haciendo, boludo Oh, y ese loot Mirá, mirá, mirá Ok, está acá adelante No nos vio No nos vio No lo puedo creer Que esto esté funcionando, gente No lo puedo creer Mirá, mirá, mirá No puede ser Mirá, mirá, mirá No Sí Gente, lo hicimos Imagínense el chabón Imagínense el cagazo O sea Se dan una idea Del susto Que se habrá pegado Esa persona, ¿no? No, no No puede ser No puede ser No puede ser No, no puedo creer No lo puedo creer, gente Ay, boludo Se habrá muerto De susto Ese chabón Ok Mirá, 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 mirá Madafaka No, ven Tipo, es igual Es igual, boludo Mirá, ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Ok Este va a ser la víctima Para vamos a ponernos De este lado Por las dudas Ok, otra vez Ahí está Gente, estoy arriesgando Mi cabeza No lo puedo creer No, como re ese tiro Ok, listo La tenemos que ganar, gente No tiene franco Creo que no tiene franco Vamos, eh Vamos que se gana La partida troll Para, aunque todavía Hay pro Tipo, todavía podemos Hacernos pasar por eso Oh, shit, bro Hice caca ¿Qué hacemos, gente? Arriesgo mi cabeza No, no, no Puedo estar haciendo esto En la final, boludo No puedo estar haciendo esto En la final No, no Puede ser No, men No puedo estar parado así Boludo Además hay otro O sea No son esos dos nomás ¿Y el otro dónde estará? ¿Y el otro dónde estará, gente? Me quedo acá Ya fue No, no, no Pero acá estamos, eh Tipo, regalados, boludo Acá estamos regalados Vamos Vamos a ponernos acá, boludo Por lo menos No sé Camuflados Aunque ese ya sabe ¿Por qué no le dispara Si ya sabe? ¡No! Malo que soy ¿No es que estoy Haciendo un troleo? Ahora te voy a tener Que matar, bro ¿Qué se está inventando Este chon? ¿Qué se está inventando, boludo? Quedan varios todavía Está No, no lo podemos trolear, gente En el arrusto No, en el arrusto Ya, hoy en día Si te quedas en el arrusto Es símbolo de morir, boludo Es símbolo de morir Estar en el arrusto ¿Qué se está inventando, boludo? 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 ¡SUSCRIBETE!